La muerte de mis amigos. La muerte de mis amigos yo creo que es lo que más me marcó en la niñez porque eso fue cosas que en la niñez me hacían llegar mucho a pensamientos malos, ¿sabes? Como atentar contra mí. En mi niñez fue extraña, digamos que yo era el conjunto de todas las cosas que, entre comillas, están mal. En esa época yo era pues como objetivo de mucho bullying en el colegio porque, bueno, era acusentico, o nenito, gay, femenino, muy solitario. Siempre he sido, pues, muy solitario. Entonces, digamos que mi niñez tampoco va a decir que estuvo mal porque mis papás siempre, siempre me dieron mucho amor. Fui hijo único, pero tuve la fortuna de criarme toda mi vida con dos primos que no tienen a sus papás. Entonces, siempre fui como el hermanito mayor y pues tuve la fortuna de tener a esos hermanos que me regaló la vida, que son mis dos primos, Carolina y Daniel. Y ellos fueron como obviamente algo que llenó mucho, mucho lo que yo soy. Fui un niño que, digamos, sufre mucho depresión por todo este tipo de cosas. Digamos que a pesar de eso no cambiaría absolutamente nada porque siento que es lo que me hace lo que soy ahora, lo que me forjó. Tuve varias pérdidas en la niñez porque yo me crié en una zona de conflicto en la ciudad de Medellín. Entonces, digamos que varios amigos pues como que fueron a los otros murieron pues como por enfermedades. Hay dos que me marcaron mucho. El primero fue en el 2008, que fue como un amigo muy cercano que murió porque un otro menor de 14 años lo hace por pasar una frontera invisible. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Era, digamos, algo muy común en nuestra época y de pronto lo normalizábamos un poco porque era el contexto en el que crecimos. Pero obviamente uno ya que está grande, uno entiende que obviamente uno no debería normalizar ese tipo de cosas. Y en el 2011 tuve otra pérdida que fue una amiga que no alcanzó a graduarse con nosotros que nos graduábamos en el 2012 porque ella le dio una enfermedad en la sangre. Entonces murió. Entonces llegó un momento en que fue un momento muy heavy para mí porque yo sentía como que la gente que yo quería se moría. Entonces me rayé mucho, mucho, mucho cuando pasó esto. ¿Has tenido miedo a perder la gente? Sí, como que ya me retenía mucho a amar a alguien porque sentía que las personas que yo amaba les pasaba algo. Pero digamos que fue más el rayé de como ver tanta gente morir. Digamos que me había tocado mucho presenciar muertes, directo e indirectamente. Eso también influyó mucho. Digamos que cuando me hacían bullying, digamos que yo sufrí que me pegaban en colegio y eso. Pero digamos que yo no le doy tanta importancia a eso, pero obvio en su momento fue duro. Fue duro, pero también eso me ayudó como a aprender a tener fuerza y también saberme defender. Valorar, digamos, las amistades que tengo ahora y todo eso. Ah, bueno, todo este proceso lo viví descubriendo a ver si el Camilov era gay o hetero. Yo decía yo, ¿qué soy? Entonces yo mismo me mentía porque digamos que también en la familia. Yo sé que no lo hacían como con mal, pero habían comentarios digamos homofóbicos. Entonces yo me rayaba un poco y yo decía, pues pucha, ¿cómo le digo a mi familia que yo soy lo que ellos critican? Fue un proceso muy duro en mi niñez. Yo siento que eso también fue una de las cosas que me aisló mucho hasta de mi propia familia. Yo no era de asistir a las fiestas. Me mantenía encerrado, me mantenía encerrado por ese miedo, como a que me descubrieran, por decirlo así. En el 2012 entró un chico que se llama Daniela, mi vida, que lo amo, lo amo. Nosotros somos amigos top, lo amo demasiado y él fue mi primer novio. La primera persona con la que me arriesgué, yo ya acepté, yo es listo, ¿no? Digo, sí, yo soy gay, yo tengo que ser feliz, tener mi pareja. Y Dani fue una persona que me ayudó a sentir eso, el amor, a saber que yo puedo amar a alguien y no está mal. Fue un amor a escondidas, pero fue un amor muy bonito. El poco tiempo que duró fue espectacular y eso me ayudó a crecer demasiado, demasiado, demasiado. Cami, al darte cuenta que tenías una relación con Dani, que lo amabas, ¿en qué momento decides enfrentar a tu familia? Fue muy bien porque la relación con Dani terminó porque la mamá de él se dio cuenta de la relación y amenazó con decirle a mis papás. Entonces mi miedo de que mis papás se dieran cuenta hizo que yo terminara la relación. Algo de lo que me arrepentí mucho tiempo, casi dos años de Tusa, pero también me ayudó a aprender a valorar ese tipo de sentimientos. Yo, digamos, perdí a Dani como pareja, pero ahora él y yo somos muy buenos amigos y lo amo demasiado, pero no es un amor de pareja, sino un amor de que literal ya amas a esa persona. Y yo a él le agradezco muchas cosas y una de esas fue eso, o sea, aceptarme a pesar de que me rechacen o que ese miedo de que uno tiene a veces de salir al mundo y expresar lo que uno es. Luego del colegio llegué a la universidad, que para mí fue un despertar impresionante porque la universidad fue llegar a un mundo donde la gente era libre, con su sexualidad, con su forma de vestirse, con todo. Entonces en la universidad fue cuando yo dije, pucha, ya es momento de decirle a mis papás lo que soy. Y lo hice, lo hice un año después de haber conocido muchas personas que eran homosexuales o tenían otro tipo de preferencias o estilos o formas de pensar, religión. Y ellos me llegaron a hablar con mis padres de mi orientación sexual, que fue primero con mi mamá. Mi mamá le dio duro, le dio duro, porque digamos, ella decía, bueno, yo quería nietos, eso, lo otro, pero ella me aprendió a querer así. Ella entendió que no es como que yo escoja hacer una cosa u otra. Uno nace amando a cierto tipo de personas, uno no escoge eso. Entonces ella lo entendió y le ayudó mucho a mi papá a entender porque obviamente para mi papá fue más duro. Yo siempre los entendí porque son crianzas diferentes, momentos diferentes, pero yo siempre con mucho amor, en serio me aceptaron y eso fue pucha yo por mis papás. Mis papás son como mis mejores amigos. Yo les cuento todo, todo, todo. Y yo los amo de más y por ellos doy, literal, la vida. Mis papás, cuando yo ya estaba terminando... ¿Cuántos años tenías, Camil? Yo tenía 21, 21, 22. Que siento que me demoré, me demoré, pero lo logré, lo logré. Y siento que haber hecho eso con mis papás fue un gran paso porque yo de ahí para allá ya me expresaba como quería. Fuiste libre. Sí, fui literal, muy libre. Yo siento que la única opinión que me importaba realmente era la de mis papás. Mis papás y yo tuvimos una época como dura económicamente porque mi papá, la empresa de mi papá quebró y mi mamá le tocaba, ella trabajaba como costurera y ganaba el mínimo. Y yo estaba en una universidad privada, pero yo estaba becado. Yo obviamente... A mí mucha gente me decía, usted nunca ha sido en una universidad privada y se burlaban de mí porque veníamos en un contexto como donde no era muy viable esa idea. Y yo no. Como fuera me metí a una beca, empecé a estudiar, la pasé, empecé a estudiar ingeniería de sistemas y me apasioné mucho por la comunicación audiovisual. Cuando me pasé me quitaron la beca, que porque no era una carrera que aportaba al desarrollo de la ciudad. Entonces yo no me rendí y dije, igual voy a hacer lo que quiero y me metí a otra beca y pasé. Yo vendía postres, yo trabajé grabando trastes de payaso en fiestas. Tuve los trabajos más random del mundo, pero dije, no, como sea, voy a hacer mi carrera porque mis papás se esforzaron mucho en ayudarme a pagar la universidad. Entonces yo sentía que tenía que hacerlo por ellos y por mí. Entonces hubo un tiempo equiliteral. Comíamos arroz con huevo, desayuno, almuerzo y comida. Pero lo logramos, lo logramos. Nunca le pedimos nada a nadie. Mis papás siempre me han enseñado a ser muy berraquito, a ahorrar y todo. Entonces la logramos. Cuando pasamos esa etapa, siempre nos sustituimos, nunca aguantamos hambre, gracias a Dios, me logré graduar. Me graduó y haciendo las prácticas, empecé a grabar videos con un amiguito por diversión para reír, hacer reír a los amiguitos, ta, ta, ta. Eras un viejito. Ajá, ajá. ¿De dónde salió ese personaje? ¿Por qué? María José era una amiguita mía en la universidad. Era como mi mejor amiga. Y yo la quería mucho. Y un día nosotros empezamos a grabar mucho contenido, pero no lo hacíamos porque yo ni siquiera sabía que no podía vivir de las redes. Entonces empezamos a hacer videos y videos, pero pues teníamos una comunidad muy tranquilita. O sea, literal, la comunidad de nosotros eran los amigos de la universidad. Y un día estábamos en la casa de una amiga que nos estaba maquillando y ella tenía la peluca de María José en un verchero. Y yo le dije, ah, ¿me la dejas poner? Entonces me la puse. Y yo dije, ay, quedé igualita a mi amiguita de la universidad porque ella se había cortado el pelo. Y grabé el video y yo no lo iba a subir. Mi amiguito me dijo, subí, lo está súper gracioso. Y yo veo y nadie va a entender. Nadie va a entender quién es María José. El caso es que lo subí y se volvió viral. Se volvió viral y mi vida cambió, o sea, totalmente. O sea, fue pucha. María José, para mí, más que un personaje, es la herramienta con la que saqué a mucha gente adelante, a mi familia. Entonces, María José, literal, lo es todo para mí. Yo apenas empecé a trabajar en redes por María José. Lo primero que hice fue decirle a mis papás, renuncie. Mami, usted ya no me cosa más porque qué pecado mi mamá. Pues, obvio, se veía que estaba cansadita. Mi papá boleando día y noche, consiguiendo trabajitos por la calle, que le saliera para arreglar computadores, todo. Y yo le dije, no, ya, ustedes tranquilícense, que yo me voy a encargar de ustedes. Y empecé a trabajar bastante en redes. Les remodelé la casita, porque les iba a cambiar la casa, pero ellos no salen del barrio, ellos no les gusta salir de allá. Entonces, les remodelé la casita, todo. Contraté a mi prima, que fue mi hermanita, pues, con la que me crié toda la vida, para que trabajara conmigo. Y empecé, pues, esta empresa, que es Camilo Pulgarín, por decirlo así, para poder tener a mi familia bien. Les ayudan lo que más he podido. Y mi objetivo es, obviamente, darle la casita, todo, o sea, que mis papás ya queden, pues, montados. Y ahí sí ya me monto yo. Entonces, ese es un transcurso del 2018 a 2021 que he cumplido muchos sueños, objetivos. El primer carrito que me compré fue Pucha Carla, la llorada que me metí. Yo ni sabía manejar. Yo en mi vida pensé que me iba a poder comprar un carro. Entonces, fue como muchas emociones sentir como todo lo que he logrado con las redes. A mí me parece absurdo, porque son cosas que, digamos, por más que uno sea positivo, uno cree por el contexto en que crece, que hay cosas imposibles. Es como haber roto todo eso. En serio, yo soy de los que ahora cree que cualquier cosa puede pasar. Hay veces que las personas dicen, ah, es que mi sueño es, no sé, va a ser algo loco, ser astronauta o algo así. Si usted lo quiere hacer, métale todo a que todo puede pasar. O sea, yo cuando pensé, estaba en la casa de los famosos. ¡Ah! Entonces, siento que eso ha sido como mi vida. Siento que no me quiero enfocar tanto en mi niñez, porque yo sé que hubieron cosas duras, duras, pero... ¿Qué fue lo más duro, Camil? ¿Qué te marcó en tu niñez que no puedas olvidar? La muerte de mis amigos. La muerte de mis amigos yo creo que es lo que más me marcó en la niñez, porque eso fue cosas que en la niñez me hacían llegar mucho a pensamientos malos, ¿sabes? Como atentar contra mí y eso. Entonces, siento que eso fue lo que me marcó, pero también eso es lo que me ha hecho más fuerte. O sea, es muy raro porque cuando me han preguntado como tipo, ¿qué cambiarías de tu vida? Yo no cambiaría nada. Ni lo malo, ni lo más malo que me ha pasado lo cambiaría. Porque siento que todo esto me ha hecho llegar acá. Entonces, literal, no cambiaría nada. Ni el bullying, ni al pelado que me echaba los chitos encima de la cabeza en el colegio, no lo cambiaría. Y deseo que todo les esté yendo súper bien. Porque gracias a ellos, soy lo que soy ahora. ¿Podemos decir que las redes cambiaron tu vida? Por completo. Literal, por completo. O sea, un giro 360. Y yo siento que lo que más me llena a mí es poder como cambiarle la vida a la gente. No sé si es egoísta conmigo mismo, pero a veces yo sentir que le puedo dar a la gente cosas que, digamos, ellos soñaban y no podían. Por ejemplo, yo, muchos amigos del barrio, mi primera vez que volé en avión fue por María José, que me llevan a Bogotá. Y yo, pues yo, ¿qué? ¿Yo cuándo iba a volar en avión? O me siempre tocaba en bus. Y me llevo muchos amiguitos de paseo. Y yo, ¿cuándo me dicen? Yo no sé si me he montado en avión. Ja, me lo monto encima porque es que a mí ver a una persona lograr como cosas y poder como aportar a eso a mí me llena mucho. Yo soy muy de dar amor como con detalles. Yo tener a mi familia, a mis amigos bien, es lo que más me importa, digamos, en la vida. Camillón, ahora estás aquí, en la casa más famosa del mundo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado esta casa que te ha dejado? Es duro, es duro. Uno cree que es fácil entrar a este tipo de espacios, pero no es duro. Pero siento que un espacio como la Casa de los Famosos enseña demasiado. Lo hace crecer a uno mucho como persona, a saber, a entender a las personas, saber que somos diferentes. Y también chévere que los chicos, o sea, yo siento que aquí, a pesar de que todos somos súper diferentes, aquí nadie lo discriminamos por la sexualidad, o sea, por nada, género, raza, nada. Entonces me parece muy lindo. Siento que es un ejercicio muy bacano con que Colombia, Panamá y Latinoamérica vea eso. Que a veces nos despelotamos y nos tratamos de lo peor, obvio. O sea, es normal en cualquier convivencia. Simplemente ver cómo vamos creciendo poco a poco. Yo siento que todos los personajes que han entrado acá, incluyéndonos, hemos tenido una evolución poca o larga, pero por eso hemos evolucionado muchas cosas. Entonces, no, es una experiencia muy bonita que espero poder seguir viviendo mucho más tiempo. Y agradecido, agradecido de que la gente también conozca y como que también la gente de la comunidad con personas como Isabela y yo se sientan identificadas, se sientan poderosas con decir que, listo, yo podré tener eso o esta otra condición, pero yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. Entonces siento que es un mensaje muy bacano que podemos dar acá en la Casa de los Famosos. ¿En tus sueños está cambiar el mundo? Sí, así sea un granito de arena, pero de que lo cambio, lo cambio. Yo a veces pienso, yo como, ¿qué pasará después de que Chino se muere? O sea, no sé si es muy raro, pero es como que la gente que irá de uno es este man hizo esto, hizo lo otro. O sea, como que sería muy bacano marcar una huella de alguna u otra manera. A mí me pareció muy loco cuando yo empecé en María José. Yo casi nunca me había relacionado con el mundo gay, porque a pesar de que yo era gay, estaba muy alejado del mundo, del mundo gay en sí. Entonces con María José yo ya ir a las marchas, que la gente me dijera que gracias por lo que estaba visibilizando en las redes. O sea, ver un man con peluca es disruptivo a veces. Uno a veces recibe comentarios buenos, malos. Otra época, bueno, que me faltó comentar, cuando empecé con María José. Obviamente tener toda esa exposición hizo que mucha gente me tirara hate. Gente que no lo conocía a uno porque es una ventana que tú abres y ya es como darle permiso a la gente que opine de tu vida, de tus relaciones, de tu sexualidad, de tu apariencia. Entonces también caí muchas depresiones cuando salió María José, porque yo pensaba que yo era muy fuerte mentalmente por todo lo que me había pasado. Yo decía, no, yo después de esto me aguanto, lo que sea. Pero también hubo momentos muy oscuros cuando tuve mis primeras polémicas, que era como ya la gente en redes a veces no se da cuenta del daño que pueda hacer. Porque hoy uno se siente poderoso detrás de una pantalla y uno decirle a una persona, si te veo te mato, si te veo te quiero ver muerto. Entonces como que cuando tuve mis primeras polémicas y la gente me decía ese tipo de cosas, yo me disle mucho, mucho, porque me daba miedo como estar tan expuesto. Pero también entendí que uno también como creador de contenido que se expone, digamos, a las redes en la vida pública, es como también aprender a valorar los mensajes buenos. Entonces cuando me llegaban mensajes, por ejemplo, mis videos más virales, han sido los momentos más oscuros que he tenido y es muy raro. Y cuando la gente se me acercaba en la calle a decirme como, Camí, estaba súper deprimido, pero tu video me salvó. En la pandemia me pasaba mucho eso, que la gente me decía, parce, tu video me sacó de la depresión, esto. Y fue un momento, para mí la pandemia fue durísima, emocionalmente durísima. Entonces esos mensajes eran los que decían que yo no bajara la guardia, digamos, con los videos, en serio. Yo siento que el regalo más bonito que puede tener uno como creador de contenido es que la gente se salve de cierta forma con los videos que uno hace. En el tablero que tienes enfrente está una línea de tu vida. En una palabra, ¿cómo le llamarías? Yo la llamaría Luz. Y eso eres, Camilo. Luz para muchos en este camino. Gracias por tu amor, por tu generosidad, por divertirnos con María José, por ser tú, por ser valiente. Ay, me va a durar, chilla. Gracias por mostrarnos que la libertad está en nuestro corazón y que podemos ser libres cuando queramos. Cala, me diste chilla, yo he de que me ayura. Encontrémonos en Canal RCN